contestarse y una gramática que utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí, cualquier duda, no sé en qué duda que ustedes tengan con mucho gusto, de lo contrario, vamos a iniciar con nuestra tarea de hoy día, que es una tarea ardua la de esta noche. A ver, chicos, ¿qué me...? Bueno, ¿hay alguna cosa que decir? ¿Alguna cosa que se nos haya pasado de las guías anteriores? No sé, chicos, ¿alguna cosa que tengamos que compartir esta noche? ¿Nobody wants to talk? Que sea así fácil, nunca. Sí, que sea así fácil ni la... ni la clase pasada, que fue algo breve y fácil. Que no sea tan complejo. Perdón, Ezequiel, no te escuché bien. ¿Que sea algo fácil y sencillo como la clase pasada, que no sea algo tan complejo? Depende de la evidencia, Ezequiel, ¿ok? Depende de la evidencia. Vale, eso ya depende de la evidencia. No dependería tanto del instructor, sino de lo que la evidencia requiere. Listo, entonces dependería de eso. Bueno, entonces, chicos, creo que alguien también está preguntándome por acá. De profesora que va a llegar. Los foros. Ah, sí, los foros. Esa era la... Creo que sí. Esa era la pregunta que me hacía ayer. Chicos, los foros, muchachos, nos corresponden para el final de estas tres evidencias. ¿Listo? Para el final de estas tres. ¿Vale? Hacemos estas tres evidencias y creo que es el mes de octubre, ¿no es cierto? Porque tenemos este mes toda la... Pues tenemos toda la formación, todo este mes. Al final del mes de octubre, los vuelvo a habilitar para que ustedes puedan subir su... Subir su comentario en el foo. Chicos, hoy día, miren, hoy día no sé si a ustedes les comenté, ¿vale? No sé si a ustedes les comenté. Les voy a comentar lo siguiente. Resulta, muchachos, resulta lo siguiente. Resulta, chicos, que del centro de formación, del centro de formación, pues, se organizó un concurso. ¿Vale? Déjenme explicarles y después, si hay preguntas, con muchísimo gusto. Si se nos va la clase, creo que no se nos va la clase entera. Voy a ser bien breve. Por eso les prepararé a ustedes una presentación corta y breve. ¿Listo? Esperemos que se cargue la presentación. Chicos, del centro de formación de Fusaga Sugao, nos están invitando a un concurso, ¿ok? El concurso sobre bilingüismo. ¿Listo? Chicos, el concurso es, ya les explico más bien, dice acá, alineamiento, segundo concurso de fichas virtuales de distancia, second environmental challenge, novena semana institucional de los idiomas. Chicos, este es un concurso que hace la regional, o que hace nuestro centro de formación, el centro de Fusaga Sugao. ¿Vale? Que nosotros somos al que pertenecemos, más bien, tanto ustedes como aprendices y yo como su instructor. Chicos, el concurso tiene los siguientes alineamientos. Miren, no, muchachos, vamos a participar todos, ¿ok? Vamos a participar todos. Si ustedes en algún momento tienen preguntas respecto de lo que yo les voy a comentar hoy día, me las hacen, me interrumpen y las hacen. De lo contrario, llegamos al final de la presentación, y ahí les digo todo lo que ustedes quieran saber. No se vayan a asustar, no se vayan tranquilos, no se preocupen que esto es sencillito. ¿Listo? Chicos, este concurso es un concurso para fichas virtuales y para fichas a distancia, ¿vale? Y vamos a celebrar con este concurso la Semana Institucional de los Idiomas en nuestro centro de formación, en el CAE de Fusaga Sugao, ¿vale? Nos han invitado a nosotros con los siguientes alineamientos. Acá les voy a comentar cuáles son los lineamientos que este concurso tiene para nosotros, ¿vale? Tiene premiación. Este, miren, si ustedes, pues, solamente participamos las cuatro fichas, o sea, las cuatro fichas de gestión eficiente de la energía. Creo que hay una ficha más, la verdad, no tengo conocimiento. Creo que hay una ficha más que hoy día me estaban comentando los líderes de bilingüismo que si va a inscribir, si se inscriben, yo les comento, ¿vale? La premiación yo me encargo de hacerla llegar a cualquier parte del país, ¿ok? No importa donde ustedes estén, la premiación les va a llegar a su casa. Ya les cuento qué es la premiación. Chicos, aquí está el cronograma del concurso, miren, ¿no? De la semana, dice cronograma, de la semana del 15 al 19 de septiembre va a ser la socialización. ¿Hay socialización? Pues, en este momento estamos iniciando el concurso y lo estoy socializando, ¿vale? Entonces, el 15 al 19 de septiembre de este año lo socializamos. Siguiente, miren, dice, en la semana siguiente, o sea, la semana que viene, precisamente después, va a ser el envío de los lineamientos. Los lineamientos o requisitos para el concurso, pues, ya los voy a indicar en este momento también. Dice, entrega del material desarrollado por los aprendices del 16 al 25 de octubre. Chicos, tenemos prácticamente un mes larguito para que ustedes puedan enviar sus creaciones o sus producciones. Ya les indico cuáles son. Los van a enviar, muchachos, a estos dos correos electrónicos. A este, el primero que es inomesca.do.co, que es de la evaluadora del concurso. Y este otro que es de su servidor, el instructor de bilingüismo, ¿vale? Dice, el punto 4, evaluación de los productos se hará el 28 de octubre de este año, ¿ok? 28 de octubre de este año. O sea, tenemos prácticamente un mes para hacer. Y la premiación es el 30 de octubre de este año también. Para la premiación, creo yo que se va a hacer, creo yo, no estoy tan seguro, chicos. Creo que se va a hacer, creo, supongo yo que se va a hacer un streaming, donde, pues, vamos a asistir todos y ahí, pues, nos premieran a los mejores. Y va a ser, pues, se encargará de ello los jurados encargados, ¿no? Los jurados que puede ser que sea alguien, algún instructor de su especialidad, uno de bilingüismo y de pronto yo. Y ahora sí, chicos, aquí les tengo los lineamientos de la participación. Dice acá, miren, dice, premiación única, formación virtual y a distancia. Vamos a premiar el primero, el segundo y el tercer mejor puesto, ¿vale? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que entregar? Va a ser un film minuto y un póster. ¿Listo? Film minuto y un póster. Ahora sí, pregunta muy importante, chicos. ¿Ustedes saben o han hecho alguna vez un film minuto? ¿Alguna vez ustedes han hecho un film minuto? ¿Les ha...? Bueno, lo han hecho. ¿Sí saben cuál es el contenido de un film minuto? No. ¿No? Bueno, chicos, un film minuto. Ya les indico acá exactamente lo que es, ¿no? Un film minuto es un video que dura un minutico de el tema que ustedes deseen, ¿vale? Film minuto es eso. Y póster, pues, lógicamente es un, ya saben ustedes perfectamente qué es. Inclusive hay IAS que nos ayudan a hacer póster. Ya les envío también hoy día la IA que ustedes pueden utilizar o la página web, ¿no? Para hacer el póster. El film minuto, chicos, es un video, ¿no? Un video que dura un minuto, ¿vale? Del tema que se requiera. Ya les explico el tema que se requiere exactamente. Dice el reglamento del concurso. El film minuto y póster a desarrollar deben cumplir los siguientes requisitos de imagen y imagen corporativa del SENA. A esto no le pongamos tanto atención, ¿vale? Esto no es mucho. Esto, digamos, que es simplemente para los lineamientos institucionales, pero no es de, digamos, que de cumplimiento ahí como sea el pie de la letra. Simplemente es para los lineamientos. Lo que su póster y film minuto debe tener en algún lugar es el nombre de la regional, que es Fusa Gassuga. Y también debe tener el logo del SENA. No más. Esto es lo que debe tener a grandes rasgos el film minuto. Aquí hay unos tamaños recomendados para el póster, ¿no? Recuerden que si hay un ganador, pues se va a... Ese ganador, chicos, o su producto o su, digamos así, su evidencia, se va a publicitar en todas las... En todas las webs, en todas las redes sociales del SENA. Entonces, para esto, pues, hay unos requerimientos que son aquí los de tamaño, ¿no? Hay unos requerimientos. Esto no es tan importante, pero si alguien lo quiere hacer, ¿cómo es? Ahí están los requerimientos específicos de cómo hacerlo perfectamente. ¿Listo? Chicos, sigamos por acá. Acá dice, miren, muchachos, acá... Bueno, ¿qué debe tener el film minuto? Dice, el film minuto y póster deben tener lo siguiente. Información sobre el evento, centro de formación y el resto, pues, ya es cuenta, va por cuenta del participante. Les repito, miren, el film minuto y póster deben tener... Deben tener, chicos, el nombre del evento, el centro de formación y el resto, pues, ya por cuenta de ustedes. Formato de entrega, el film minuto, lógicamente, tiene que ser un MP4, ¿vale? Que dure más o menos un minutico o mínimo 30 segundos, como dice ahí. Y, chicos, esto es lo más importante para la formación. Va a ser, pues, la pieza que ustedes envíen va a ser en inglés. ¿Listo? Tanto el póster como el film minuto. Ya les doy paso para que ustedes hagan las preguntas. Acá están, chicos, los objetivos del concurso. Miren, dicen, acá vamos a saber exactamente qué hacen. Miren, el objetivo es el concurso. Es una estrategia didáctica creada por Bilingüismo del Centro Agroecológico y Empresarial que promueve la participación de los aprendices de las fichas virtuales y a distancia del centro de formación. Con el fin de que se cree un film minuto y póster, aquí está el objetivo, miren, para promocionar la gestión eficiente de la energía y para que se difunda a la comunidad educativa en la novena semana institucional de los idiomas del Centro Agroecológico y Empresarial. Pero, chicos, el film minuto de qué va a ser y el póster de qué va a ser van a ser ambos, chicos, sobre la gestión o sobre la promoción, más bien dicho, de la gestión eficiente de la energía. ¿Listo? De eso se va a tratar el film minuto. ¿Listo? Aquí les tengo los premios. Miren, premios. Primer puesto que se lleva, dos diademas de este estilo. Segundo puesto que se lleva, cuatro boletas para Cine Colombia. Y último puesto, digamos, tercer puesto que se lleva, un peluche. Un peluche como el que está acá. Pues, los premios, chicos, los gestioné yo. Fueron gestionados por mi parte. Y el centro de formación nos ayuda con los primeros, con el primer, ¿vale? Con las diademas. El resto, pues, va por cuenta de Bill & Wisp. ¿Ok? Y ahora sí, chicos, acá está lo interesante, miren. Chicos, como en, como en, chicos, como en octubre, tenemos tres evidencias que desarrollar. Sí, tenemos tres evidencias que desarrollar. Esta que es diagrama de flujo y ensayo. ¿Ok? Estas tres evidencias van a darse por vistas ya, ¿no? Por vistas. ¿Por qué? Porque ustedes, al momento de subirlas, no suben esto que está aquí, ¿no? Lo que van a subir ustedes va a ser el producto que ustedes crean. Ya sea film minuto o ya sea el póster. ¿Ok? Esta del video, si la vamos. Déjeme pensarlo, muchachos. Déjeme pensarlo para ver si podemos dar por vista las tres. Y en octubre, con sus creaciones, pues, no miremos evidencias. La formación yo la voy a dar. Ustedes tienen que asistir. Pero las entregas no las van a hacer. ¿Qué van a subir, chicos? Ahí van a subir, muchachos, lo que ustedes creen. O sea, chicos, que en octubre no habría que entregar evidencias, sino la producción que ustedes hagan del concurso en el cual vamos a participar. Chicos, ¿qué les parece? Ahora sí escucho y abierto, estoy abierto a cualquier sugerencia, a cualquier observación que ustedes deban realizar sobre la participación en este concurso que tenemos, muchachos. A ver, coméntenme, muchachos. Charlemos. ¿No? No hay ninguna... Ninguna... Pues sí, profe, está... Buenas noches, profe. Buenas noches. Está interesante. Y, pues, chévere, sí, o sea, poder como... Como promocionar... Pues, obviamente, pues, en inglés. Me imagino que tendrá que ver mucho la pronunciación y que... No. Todo el tema. Sí. Pero está chévere. Ok, gracias. Gracias. Agradezco mucho a José por la participación. Chicos, sí. Miren, no se preocupen en entregar una evidencia perfecta o, digamos, que un póster perfecto o un film minuto perfecto. No se preocupen por... Chicos, si ustedes quieren, pueden hacer el film minuto no saliendo ustedes. ¿Vale? Aunque si ustedes salen hablando en inglés y con subtitulación, sería perfecto. ¿Vale? Si ustedes quieren, háganse un film minutico, un film minuto, simplemente recogiendo otras ideas o acudiendo a otros videos, cortándolos y pegándolos y entregándolos así. ¿Vale? No es obligatorio, chicos, que ustedes salgan en el film minuto. Si ustedes quieren hacerlo, pues pueden hacerlo así, ¿no? Simplemente, pues, recogiendo otras ideas, pegando otros videos o haciéndolo con IA. ¿Vale? Yo ya les tengo a ustedes la página web. Miren que yo les tengo prácticamente todo. ¿Vale? Yo, porque yo sé que ustedes trabajan, que se preocupan. A veces ustedes, bueno, yo sé cómo es la vida de estudiar y trabajar. Yo sé que es difícil. Yo les tengo la IA para que ustedes hagan el póster en inglés. ¿Vale? Perdón, para que hagan el póster. Pues, en inglés no está. Pues, tendríamos que traducirlo en inglés simplemente. Y el póster es simplemente una hoja. ¿Ok? Lógicamente, ustedes tendrán que descargarla en formato MPG o en formato, el formato que ustedes quieran. ¿Vale? MPG o JPG, el formato que ustedes quieran. Que sea, pues, formato imagen. ¿Vale? Les tengo ya la, ya se las envío a ustedes, chicos. La vamos a enviar. La voy a enviar la IA o la página web. La envío ahí al, chicos, la envío al grupo de WhatsApp para que ustedes sepan perfectamente cuál IA trabajar. Si ustedes quieren irse un poquito más allá, pues, ustedes pueden buscar. Hay muchísimas más. ¿Listo? Eso con respecto al póster. El póster únicamente tiene que promocionar la gestión eficiente de la energía en inglés. Creo que eso ustedes lo saben hacer perfectamente. ¿Listo? Y es muy fácil. En realidad, pues, voy, me busco una frase chévere o me busco yo los pasos para hacer gestión eficiente de la energía y lo traduzco. ¿Vale? Lo que se califica el póster, chicos, es creatividad. O sea, qué sé yo, no puede, puede salir, no sé, una, un ícono, ¿no? Un ícono de, chicos, de el creador, yo no tengo conocimiento o un ingeniero hablando de la gestión eficiente de la energía, ¿no? Y le ponen a ustedes a un ingeniero y ahí dando los pasos. Puede ser ese, ¿no? O puede ser un animalito, ¿no? Un animalito, qué sé yo, el que más o el que simbolice más eso, ¿no? La gestión eficiente de la energía. Si ustedes son expertos en el tema, pues, yo no lo soy, así que ustedes, pues, me dan clase a mí con esas ideas. Chicos, eso con respecto al póster es solamente una imagen, es solamente una hojita, es solamente una entrega, ¿vale? Con respecto al póster esto. Con respecto al fin minuto, muchachos, con respecto al fin minuto, les voy a enviar también una IA, una IA para que ustedes hagan videos, ¿vale? Es muy sencillo. Ya hemos trabajado ideas con ustedes, ustedes ya las han trabajado, ya las han visto conmigo. Las que yo he consultado, las que yo he visto, son las que son más fáciles de comprender, ¿vale? Son las que son fáciles de comprender. Ya sería de su parte, pues, colocarle creatividad, no sé, ¿no? Yo tengo una IA para hacer shorts, ¿no? Shorts, o sea, los cortos que salen en YouTube y en Facebook. Tengo una IA para eso. Entonces, bastaría únicamente hacer el video y subtitularlo en inglés, no sería más, ¿listo? Y con eso, muchachos, vemos las tres evidencias, miren, demoras, yo creo que las tres, y déjenme pensarlo, a ver ustedes cómo se comportan, pues, si me entregan, si no 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 me van a entregar, si no es eso, ¿listo? Pero sí, yo creo que son las tres evidencias para que los voy a molestar más en octubre, ¿no? Pero la formación, les repito, yo la doy, y ustedes tendrían que asistir y únicamente escucharme a mí respecto de las evidencias y no hacer las entregas. Ahora sí escucho, ¿quién levantó la manito? ¿Alguien estaba con la manito levantada? No, parece muy bien el tema, excelente. Y no, hay que hacerle esas presentaciones y no, me parece muy dinámico, muy práctico el tema. Gracias, te agradezco mucho por la participación, Iván. Si yo, pues, pensé en eso y creo que el tema a ustedes se les facilita mucho, ¿vale? El postre es únicamente una hojita, como les digo, yo un mensaje interesante sobre la gestión eficiente de la energía. Y el video, pues, tiene que ser un fin minuto, ya les envío la IA. No sé, muchachos, no sé si acá estará el aprendiz que a mí me decía que iba a trabajar con los estudiantes. Creo que era un aprendiz, si no estoy mal, que era docente. No sé si está por acá. La verdad, el nombre se me pasó, yo creo que con él hablé por, solamente hablé por WhatsApp, no hablé por teléfono, solamente hablé por WhatsApp. Y él me decía que tenía un video y que había creado un, me comentaba el chico, que había creado un aparatico, no sé, con el que podían hacer, ¿no? Lo de la parte energética y hacer más eficiente, no sé si la descarga, no sé, algo así me decía. No sé si por acá está, si está por acá para que participe con la, pues, con la idea que él nos tenía. Chicos, esa es, muchachos, con eso tendríamos ya visto prácticamente todo el mes de octubre. Y a ustedes les va a facilitar muchísimo, ¿vale? Tenemos un mes para participar, tenemos un mes para ver qué hacemos, si tienen preguntas, yo les ayudo, si tienen alguna duda, me dicen. Iván, sí, Iván, dime. No sé si entendí bien, lo que es el póster y el video valen por las tres evidencias que hay que hacer para el mes. Entonces, ¿cómo se subirían en la plataforma? ¿Cómo quedaría registrada? ¿O se suben en todo el mismo o cómo quedaría? Buena pregunta, gracias. Buena pregunta. Buena pregunta, gracias, Iván. Chicos, miren, si ustedes quieren, miren, si ustedes quieren, pueden participar. Pueden participar haciendo lo siguiente, ¿vale? Pueden participar haciendo lo siguiente. Enviando el póster y el filminuto, ¿vale? O sea, ustedes envían dos entregas, dos productos. Perfectamente lo puede hacer, ¿listo? Si ustedes quieren, pueden participar únicamente en uno. O sea, pueden enviar ustedes, chicos, enviando únicamente o el póster o el filminuto. ¿Listo? Pueden escoger cualquiera de las dos o pueden participar en las dos. Pero tengan en cuenta, muchachos, eso sí, ténganlo bien presente, porque eso está en los lineamientos. Chicos, que el que haga dos entregas, o sea, el que haga tanto filminuto como o póster, ese tiene, o sea, ese aprendiz tiene mucha más ventaja frente a los demás, porque lógicamente es más trabajo. O sea, lógicamente hay más que evaluar, hay más que tener en cuenta, ¿vale? Lógicamente se haría así. Pero si no, únicamente pueden enviar o filminuto o únicamente pueden enviar post. Ahí sí, como ustedes quieran hacerlo, pero sí les digo de antemano, para que no haya problemas después o dudas después, ¿no? De que solamente enviando una, pues tienen chance. No, tienen chance perfectamente, pues las evidencias no las hacen. Lógicamente, eso pues, chicos, todos tienen premio. ¿El premio cuál es? No hacer las evidencias desde el mes de octubre. Pero si hablamos de ganar el concurso como tal, sí tendríamos que hacer dos evidencias, ¿no? Porque esa es otro, digamos que esa es ya otra cuestión. Si ustedes quieren, pueden enviar únicamente póster. Y si el póster es de excelente calidad, tiene un buen mensaje, puede ser que gane. Igualmente, pueden enviar únicamente, pueden ustedes enviar únicamente el filminuto. Y si el filminuto es de excelente calidad, tiene creatividad, tiene un muy buen mensaje, y es muy, muy impactante en cuanto a redes sociales, pues también puede ganar. Pero si envían las dos, chicos, ahí sí tienen mucha ventaja. Ahora sí, la pregunta que hace Iván, que es muy buena. ¿Dónde los envía? Miren, vamos a enviar, esa es la tarita que ustedes tienen que hacer, ¿no? En las evidencias de octubre, chicos, ustedes tienen que montar la evidencia, ¿qué es esta? ¿Qué es cuál? Pues, ¿qué es lo que ustedes, chicos? O sea, acá en esta parte, déjenme les indico acá. Eso, estas son las evidencias de octubre, que es un diagrama de flujo, ensayo y video. Chicos, ahí van a montar ustedes lo que ustedes realicen, ya sea póster, ya sea filminuto, o ya sea las dos cosas. Esto, pero adicionalmente a eso, muchachos, sí. Y me tienen que enviar para evaluación del concurso sus entregas. Disculpe, lo envían al instructor, señor. Sí, señor. Disculpe, instructor. No sé si soy yo o a mí me está pasando, pero yo por un momento le debo escuchar y después le escucho otra vez y no le he entendido nada porque está muy entrecortado. No sé si a alguien más le pasa o solamente a mí. Igualmente a mí, compañero. Está muy entrecortado. Igualmente me pasa. Sí, yo realmente no le he entendido nada de lo que explicó y qué pena con usted, instructor, pero yo pensaba que era mío del internet y nada, pues ya veo que es general. Yo también pensé que era mi internet y me tocó ingresar y salir varias veces. Ahí me escucharon un poco mejor, muchachos. Ahí creo, bueno, ya voy a dejar de presentar, ok. Ya creo que es por la presentación ya. Ok, se escucha mejor, ¿vale? Si era por la presentación, creo que está pidiendo mucha capacidad. Creo que ahí ya debe estar un poco mejor el audio, ¿sí? ¿Sí me escuchan un poco mejor, muchachos? Sí, señor. Bueno, es decir, entonces, chicos, ¿no? El concurso, ¿vale? Es sobre un film minuto y un póster. ¿Listo? Ese es el concurso que tenemos que hacer. No se preocupen por las... El concurso es para octubre. Ya les tengo... Si quieren, les envío de nuevo las diapositivas para que ustedes las examinen y miren. Tenemos que entregar máximo hasta el 25 de octubre, ¿vale? Las creaciones, sus creaciones, sus entregas. Ustedes pueden hacer bien solamente el póster o solamente el film minuto, ¿vale? Lo pueden... Pueden hacer una de las dos. Una nomás. Si ustedes quieren, pueden enviar dos creaciones. El film minuto más el póster. Lo pueden hacer como ustedes quieran. Pero la idea, chicos, es que en el mes de octubre hagamos o bien uno o bien otro o bien los dos. Y esos dos o esa creación las subamos a las evidencias del mes de octubre, que son el diagrama de flujo, que son el video y que son el ensayo. Chicos, o sea que en octubre no haríamos esas tres evidencias. Sería el premio para todos ustedes, ¿no? El premio sería... Ustedes todos ya están premiados, ¿vale? Están premiados. Por... Pues por su trabajo. Yo sé que su trabajo vale mucho. Yo hubiera querido darles mejores premios. No pude conseguir más. Lo que conseguí es eso. Pues si lo que me dan del centro de formación es eso, más lo que damos de bilingüismo. Chicos, pero pues solamente me alcanzó para eso. Yo sé que vale más su trabajo y su esfuerzo, pero solamente me alcanzó para eso. Todos están premiados. Buenas noches. Señor, Frank. Dime, Frank. No sé si es como mucho pedir. Dime, Frank. Muy clara. Dime. Dime. Por casualidad no tiene... No importa que sea el mismo tema al que vamos a hablar en inglés. Unos ejemplitos ahí del film minuto o algún póster. Así sea de otro tema diferente. Sí. Sí, lo tengo. Eso es lo que les iba a decir hoy día, que les tengo hasta un ejemplo de eso. Sí les tengo. Del film minuto. Frank, del póster les tengo uno exactamente. ¿Listo? Les tengo uno exactamente. Les tengo uno... O sea, que no es exactamente de gestión eficiente de la energía, pero tiene mucho que ver. Y del film minuto les tengo la ida para hacer. Ya les voy a enviar un film minuto bien creativo y bien chévere. ¿Listo? Y ustedes pueden tomar de ahí ejemplos o pueden tomar de ahí la idea. ¿Listo? Buena idea la de Frank. Entonces, chicos, esa idea estuvo bien chévere. Y yo me olvidé de decirles, les tengo los ejemplos también tanto de film minuto como del póster. La idea sería seguirlos únicamente. Miren que es muy sencillito. Vale, entonces en el mes de octubre no hacemos evidencias, sino que hacemos film minuto y póster. Y ustedes suben, chicos, ustedes suben el film minuto y el póster, los suben a las evidencias de octubre, que son el ensayo, el video y el diagrama de flujo. Miren que es mucho también, ¿no? Miren que es mucho. O sea, son tres evidencias por su participación. La idea, chicos, es que todos participemos. Porque imagínense que no hagamos, no hagamos nada. Pues ahí sí no, chicos, ahí de verdad que pues no valdría la pena, la verdad. No tenemos que todos participar. ¿Listo? Y yo les doy todas las opciones prácticas. Miren, les doy las opciones de enviarles a ustedes las IAs para que hagan el film minuto, la IA para que hagan el póster y también les envío ejemplos de la IA y del póster. ¿Listo? O sea, nos quedaría ya es el interés, nos quedaría ya es la creatividad y nos quedaría ya como investigar un poquitico cómo hacerlo interesante, ¿vale? Porque el que va a ganar, chicos, me imagino yo, es el que va a ser más interesante y más impactante. Recuerden también, chicos, chicos, recuerden también, chicos, que el ganador, que el ganador, muchachos, se va a promocionar su video, su póster o su creación en todas las redes sociales del centro de formación, ¿cierto? Por ahí en el, bueno, en los lineamientos está una sesión de derechos. O sea, pues, la sesión de derechos quiere decir que la entrega que ustedes hacen, si sale ganadora, pues, se va a poder promocionar para que después no haya problemas de derechos de autor. ¿Listo? Entonces, la sesión de derechos es para eso. Chicos, esa es como la información general, ¿vale? Ahora sí, bueno, recuerden que es un póster y un fin minuto sobre gestión eficiente de la energía y cómo promocionar la idea. O sea, ahorita ustedes tienen es que vender la idea de cómo hacer gestión eficiente de la energía y eso pasarlo en inglés, no es más. La mejor idea, la mejor creación, la mejor, la mejor, bueno, la mejor idea, pues, va a ser la que va a ganar. Chicos, premios, premios, primer premio, dos diademas, no dos diademas, audífonos, ¿no? Pues, audífonos para hacer ejercicio, dos, dos, conseguí. Segundo premio, cuatro boletas para Cine Colombia y último premio, un peluche. Todos, chicos, los hago llegar personalmente a cualquier parte del país. ¿Listo? No se preocupen y aquí me reclaman si ustedes quieren, pues, si no les llega, yo me voy a encargar de que les lleguen a cualquier parte del país. Eso ya lo hablamos hoy día con la líder después, con la coordinadora de Bilingüismo, que también me aseguró de que eso iba a pasar así. Ezequiel, dime, Ezequiel. El premio, el segundo premio, que es la cuestión de Cine, pues, yo vivo lejos, súper lejos de la gran ciudad. Entonces, me queda algo pesado, dado caso que llegase a cerrar el segundo puesto, qué otra alternativa podría ser o negociar ese puesto, o se lo regalaría a algún compañero que viva en la gran ciudad, porque realmente yo vivo en la zona rural, perdón, y a duras penas acá tenemos sería el celular y el internet y se pasa cayendo. Entonces, ¿qué se podría hacer ahí? O sea, tú, no, pero ¿por qué no le apuntas a ser el primero? Ezequiel, pues, digo yo, ¿no? No, no. Sí, obviamente uno va por el más grande, sino que en dado caso, no solamente voy a estar yo, van a estar muchas personas más, muchos compañeros más, y pues, ajá, logra uno agarrar, ¿no? Quedé en el segundo puesto y me dan lo de Cine Colombia y dije, ay, qué hago, ay, cómo invento. Ezequiel, déjame pensar, ¿vale? No te aseguro, pues, cambiarlo, porque eso fue lo que me dieron a mí, ¿vale? Y yo coloco un premio también. Entonces, si sales tú, Ezequiel, déjame pensar, ¿listo? Aunque no te aseguro mucho, pero si sales tú de segundo, pues déjame pensar si algo se puede hacer. La verdad, la verdad, vamos por el peluche. Y en caso de que me gane el peluche, por favor, a ver esta pregunta, a ver, a ver esta, déjame un segundito acá. Me van a hacer bullying ustedes con los premios hoy día, ¿no? A ver, espérenme, dice, profesora, a ver, espérenme. En caso de que me gane el peluche, a ver, espérenme, espérenme, esa pregunta estaba bien buena. Espérenme, en caso de que me gane el peluche, se me perdió la pregunta. En caso de que me gane el peluche, por favor, ponen, por favor, ponen que es premio porque después dicen que... Sí, yo no le voy a colocar el nombre mejor, ¿no? Yo le lo envío nomás ahí. Vamos por el peluche. Ah, listo, chicos, sí. Entonces, muchachos, a participar en el concurso. Miren, participemos en el concurso. Lo que a mí más me alegraría, chicos, es que su producto, su entrega, su filminuto, su póster, esté en todas las redes sociales del centro de formación. Es una forma también no de promocionarse uno mismo. Me parece a mí que sería muy buena idea, chicos, pues, que ustedes lo hagan así, ¿vale? Me parece que sería una muy buena idea. Ya si ustedes de pronto, pues, pues, si ustedes de pronto miran, pues, o que pueden hacer las dos cosas, excelente. Para decir, miren que hacen una y la hacen muy bien, perfectamente, perfecto también. ¿Listo? Chicos, ahora sí escucho, no sé, alguna otra cosa que ustedes tengan que, no sé, con la cual ustedes tengan que, no sé, participar, alguna idea más. La idea de Ezequiel está chévere, chévere. Voy a ver qué se puede hacer si Ezequiel se gana el segundo. Pues, no sé, enviarle, qué sé yo, no sé, pues, ¿no? Una diadema más de pronto podríamos conseguir por ahí, por ese, para el segundo lugar, ¿no? Dos para el primero y una para el segundo. No, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Aunque, chicos, me parece a mí, me parece a mí que las, 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 las boletas de Cine Colombia, pues, son muy buenas, ¿no? A ver, muchachos, todos de aquí se les dificulta mucho ir a cine o las boletas, a ver, pues, para ver qué puedo hacer yo con las boletas, a ver. ¿A qué a todos les dificulta eso? Ah, pues, no creo, ¿no es cierto? O sí, si es muy generalizado, pues, cambiemos ese premio, vemos, vemos más ahí que poner, pues. Yo solamente tengo en la ciudad, Royal Finn y Cine Mar. Cine Colombia creo que ya es en las grandes ciudades. Ah, Fernando, y otro más. Pero mejor creo que sí, bueno, buenas noches, las boletas. Y eso que yo vivo cerquita a la ciudad y solamente tengo esos cines. Ah, imagínate, Fernando, imagínate. Bueno, ¿a quién más dice las boletas que no? A ver. A ver, ¿a quién más? Hoy día estoy, estoy bien hoy día, no sé. Ustedes me caen muy bien, chicos, ustedes me caen muy bien, la verdad. Bueno, pues, si quieren las, si quieren, miremos ahí, miremos ahí que podemos, adicionalmente, pues. Este doctor, es que mejor que cambien el peluche, eso es un. Ay, ya aquí no, ya no hablemos del peluche. Ok, chicos, bueno, voy a ver, muchachos, déjenme, ¿vale? Déjenme, porque yo les traje la idea hoy día, pero los premios son esos, ¿no? Los premios son dos diademas, dos audífonos para hacer ejercicio, pues, los que uno puede correr, verletas de cine Colombia y un peluche al final. El peluche creo que es de 35 centímetros. Acá tenemos Netflix. Creo que se, pues, creo que ese chico se puede, se puede hacer algo por ahí con las boletas. Déjenme ver, chicos, y la próxima semana les confío, ¿ok? Muchachos, entonces, si quedamos en participar todos, por favor, tenemos que hacerlo. La participación de todos para el mes de octubre. Y recuerden que las evidencias de la guía 6, la guía 6, no las demás guías. Entonces, ah, miren, miren, miren hoy día cómo estoy. Y porque ustedes me caen muy bien y porque de verdad que ustedes han hecho muy buen trabajo. Muchachos, si alguno de ustedes tiene problemas con evidencias pasadas, ¿ok? Con evidencias pasadas, muchachos. Y si gana el concurso o si hace una muy buena participación, le puedo exonerar de una evidencia anterior, ¿ok? A excepción de los foros, porque los foros, chicos, ahí sí tenemos que hacerlos, porque tenemos que, pues, tenemos que, ¿no? La participación en los foros debe quedar ahí, ¿no? Debe quedar ahí palpable y debe quedar visible. En las demás, no, pues, en las demás subimos el post, los subimos en un minuto. Ahí sí puedo hacer algo. A excepción de los foros, chicos. Si ustedes me deben... Yo estoy colgado con los videos. Eso, pues, participe, Fernando. Participe. Yo voy a enviar, voy a hacerlo, todo lo posible, voy a hacer el post y el video. Ok. Ahí hablamos, Fercho. Fresco, hablamos, hablamos, hablamos. Porque todo lo que ha sido evidencias de video, en todo lo que ha sido evidencias de video, estoy colgado. En todas las transversales. ¿Cuántas? ¿Cuántas medidas? Estamos, compañero. Estamos con Ezequiel también. A Ezequiel también me conviene entonces hacer las dos. Es que fueron dos. En comunicación fue uno. En física son dos. A mí, a bilingüismo, ¿cuántos videos me debes? En inglés son tres. Tres. Son tres en inglés. Una en comunicación serían cuatro. Y dos en, ¿cómo es que? En ahora. En física. En física. Sí, serían seis. Y yo no sé si te hizo el de Tane, de matemática. Ezequiel, pues debes. En matemática, no me acuerdo. ¿Me debes tres videos? No, yo estoy uno A con usted. Yo me puse el 10. Ah, sí. No, muy bien. Entonces, pues no debes. Entonces, Fercho, tú me debes a mí dos videos. Creo que son dos videos. Guía dos. El de presentación y el de. La entrevista. La entrevista y el otro. El de. Tienen que mostrar un fit y tienen que ir uno hablando también. Es. Como una presentación, creo que. Tres videos. Entonces, chicos, pues aprovechen, miren. Estamos hoy día de promoción acá. Aprovechen con la transversal, que hoy día estamos de promoción. Y si hacen una muy buena entrega, una muy buena presentación, muchachos. Pues yo les ayudo, no hay problema. Les ayudo con las evidencias anteriores también, ¿vale? Pero la idea, chicos, es que participemos. Sí, ¿quién me iba a hablar? Una pregunta, qué pena. O sea, el póster como tal es uno salir hablando, ¿cierto? No, el póster es Iber. El póster es una imagen. Ya les envío un ejemplo para que quede clarito mejor. Ya les envío un ejemplo de cómo hacer el póster y cómo hacer el firme. Ah, ok. Y lo fresco. Ok. El póster es una imagen con un mensaje interesante de cómo hacer gestión eficiente de la energía. Es una imagen, ¿no? Puede ser que sea una fotografía por ahí con un personaje que salga diciendo algo. Un mensaje interesante únicamente. Un mensaje muy impactante. Lo puedes acompañar con otra imagen. Con un qué sé yo, un animalito. Algo que represente la gestión eficiente de la energía, ¿vale? Y a eso colocarle un mensajito en inglés. No más. Ese es un póster. Esos son los que miramos colgados en las habitaciones. Digamos que los ya, como decíamos nosotros antes, ¿no? Los afiches. Los afiches son interesantes. Es un fiché, es un póster. No más. Ok. Entonces, chicos, miren, tranquilos. Ezequiel, dime, dime, Ezequiel. Dime, dime. Instructor, o sea que el post es una imagen que tenga que ver algo con eficiencia de la energía. Sí, nada más. Algo que llame la atención e impacto. ¿Correcto? Un afiche. Un afiche. Vale, un afiche. Una imagen interesante. Una imagen interesante. Con un mensaje en inglés. Puede ser, qué sé yo, un animalito, un animalito ahí y ahí abajo un mensaje bien interesante en inglés. Eso es un póster, es un afiche. No, con un mensaje interesante. No es más. No es un video. No, yo no les pido dos videos. Les pido un video y un minuto y un póster. El póster es simplemente una imagen. No es más. Pero con un mensaje muy interesante. Chicos, entonces, a ver, voy a leer mensajes acá en el chat para ver si me están haciendo burin o qué es la... En Netflix, dos meses. Yo tampoco me excusa para la ciudad y darme un rollis. ¿Qué es un rollis? Fran, aquí tenemos Netflix. Una vuelta. Tirar una vuelta, un rollis. O es un rollis, ok. Una palabra nueva que he aprendido hoy día. Profesor, a mí me falta calificación del último foro. Ya miro. Sí, chicos. Ahí sí. Chicos, recuérdenme porque esta semana he estado, no se me imagina, muy ocupado. Si tienen problemas con aparición de evidencias o aparición de notas en Sayuna, me dice, vale, me dice, insístame, por favor. Yo veo que es que pasa porque Sayuna no está guardando. Pin de video. Yo también debo los videos. Jackie, hoy envío un audio, instructor, mañana. Jackie, haz una muy buena entrega de póster o film minuto. Haz una buena entrega. Y ahí miramos cómo te exoneramos de las demás pasadas. ¿Listo? Sí. Sí, sí, buena pregunta. Sí, chicos, es que, miren, yo les, déjenme ahorita les envío la IA para hacer el video. Y ustedes pueden montarle al video el clonador de voz en inglés. Perfectamente se puede hacer eso. Es un trabajito como larguito, pero si no, es como, pues, sería mejor. Bueno, chicos, entonces, esa sería la actividad, muchachos. Esa es la actividad que tenemos que hacer. Recuerden, ya les envío los lineamientos, les envío la presentación que les hice hoy día. Si no se escucha muy bien, de pronto es por el internet. Y les envío ejemplos de cómo hacer un póster y ejemplos de cómo hacer un film minuto. ¿Vale? Para que les quede bien claro. Y recuerden que tenemos hasta el 28 de octubre para enviar las creaciones, tanto al correo de la evaluadora como al correo de su servidor. ¿Ok, chicos? Chicos, si no hay más preguntas, pues, nos vemos hoy en ocho días para continuar con nuestra formación. Y les agradezco muchísimo, chicos, su buena energía, su participación, esa manera chévere que ustedes tienen de participar y de hacer esta transversal mucho mejor de lo que es. ¿Listo? No, profe, entonces no se le olviden de enviar lo que dice para ver si aquí en ocho días ya tenemos algo, por lo menos el post. Tranquilo, fresco. Jason, la actividad para esta semana es el cuestionario. ¿Vale? Si ustedes quieren, háganlo, háganlo. Si les va mal, yo les doy otro intento ahí. Y nos vemos el día miércoles de la semana que viene. No, miércoles de la semana que viene para hacer la siguiente evidencia. Chicos, si les va mal, les va mal en el cuestionario, el día miércoles yo les ayudo a hacerlo. Esta noche, miren, son las nueve y veinte. Ya creo que, pues, ustedes ya deben también estar algo cansados de esto. Entonces, chicos, si les va mal en el cuestionario, que es la guía cinco, ¿vale? Me dicen y yo les doy otro intento. O si no, si ya es mucho, 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 mucho y no lo pueden hacer, pues, es muy difícil a ustedes. Eso es muy fácil, la verdad. Si ya no lo pueden, si les va mal, les va mal, lo hacemos el día miércoles, ¿vale? Lo hacen conmigo como hacemos siempre. Y el día miércoles tenemos una evidencia que se llama mapa mental, ¿vale? Mapa mental para el día miércoles. ¿Listo? No, chicos, gracias a ustedes por la energía tan chévere, por su participación, por sus preguntas. A Ezequiel, a Fran, a Fernando, perdón. A Jackie, que también estaba molestando ahí en el chat con el peluche. Vamos a ver si Jackie se gana el peluche. Y le enviamos unos dos para que la regañen más. Bueno, chicos, está asustada porque no yo la regaña. Para decir, la compañera tiene que decir, de su amigo secreto, y listo. De su amigo invicto secreto. Listo, chicos. No, porque eso ya sería en octubre, eso ya sería de Halloween. Chicos, les agradezco muchísimo. Qué chéveres ustedes, oiga. Qué chévere este grupo. Y Dios los bendiga, muchachos. Cuenten conmigo, para las que sea. Ahí estamos. Mi Diosito los cuide. Se cuidan mucho, muchachos. Dios los bendiga. Ya les envío los ejemplos frescos. Igualmente, profe, que descanse. Que los bendiga. Dios los bendiga. Se lo hagas a mí. Gracias. Chao, Jackie. Jackie, creo que es la única. Buenas noches a todos. Chao. Buenas noches, gracias. Chao, chicos. Chao, Jackie. ¿Qué dijo Jackie? ¿Qué dijo Jackie? Me van a dejar sin novio donde pongan ese peluche disca y amigo secreto. Y de acá de pasto, que tú le envíen peor. Oh, pues que usted lo recibe y se lo da a él y listo, se acaba. El problema. Ah, no. Es que no es solo un negocio porque yo hago mis trabajos y como le voy a dar un regalo al que yo me estoy ganando. Cualquiera que se lo gane de aquí, que ese hombre se lo envíe Jackie. Ya. Eso sí, eso va, eso va. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, chicos. Que los bendiga. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, muchachos. Chao, muchachos. Ay, Dios mío, que ch...